Muy buenas a todos, el vídeo que van a ver a continuación es un recorrido por el cementerio La Recoleta no va a ser un recorrido cualquiera porque van a estar personajes de nuestra historia y contando lo que más o menos es su vida y aparte de eso les voy a ir mostrando lo que veo alrededor también, así que véanlo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones iniciales para que se pueda disfrutar mejor de lo que va a hacer este paseo Lo primero que les voy a pedir es que por favor en todo momento sigan las indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo se van a identificar estas personas, ¿verdad? Segundo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo La Recoleta, voy a dar unas indicaciones que ya sea yo o los miembros me mandará que estén conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!